Hola amigos del YouTube, en esta ocasión me gustaría hacer una comparación entre estos dos subwoofers de la marca Schalder El primero que tenemos aquí es un modelo de Beast Contra el modelo más económico que es el Kronos, la versión original En este video solamente haré la comparación en cuanto a la prueba de sonido Debido a que si tienen la oportunidad de revisar mi canal, ya he hecho anteriormente la revisión detallada de cada uno de estos modelos Entonces si gustan pueden entrar a mi canal y verlos antes de ver este video Y bueno como ustedes saben el modelo Kronos es la versión más económica que tenemos en esta marca para subwoofers Y de este lado es el modelo más caro que se tiene Entonces la intención de este video es compararlos Y ver si realmente vale la pena pagar por el modelo más caro Ya que no queda, antes de ver este video pues no queda ninguna duda de que Este modelo de Beast suena mucho más potente que el otro modelo Pero me gustaría hacer ese énfasis de que tanto vale la pena o no vale la pena adquirir este modelo de Beast Una de las grandes diferencias entre estos dos modelos es sin duda el diseño de su caja Como podemos ver este subwoofer de Beast tiene un diseño de un subwoofer Bass Reflex Entonces la forma en la que está hecha su cajón Hace que el sonido sea mucho más fuerte que un diseño frontal como el que tenemos en el modelo Kronos Además aparte del diseño La calidad del amplificador y del subwoofer es aún mayor En este caso para el subwoofer de Beast Cuentan con un subwoofer de una marca italiana llamado La Voce Que es una marca digamos que nueva La fundaron en el 2008 Pero detrás de ellos hay un equipo de ingeniería que tiene aproximadamente 30 años de experiencia Estuve haciendo algunas investigaciones en internet en su página oficial Y mencionan que ellos son fabricantes para otras marcas que venden equipos de sonido profesional Una de estas marcas que encontré es la marca Pekka Sound o Audio Si mal no recuerdo Esta marca tiene equipos muy impresionantes A mi me ha tocado escucharlos en eventos de música electrónica Y la verdad es que suenan muy muy bien Y la verdad es que nunca imaginé que esa misma marca también fuera la proveedora De los subwoofer para este de Beast de Kronos Y la otra marca que encontré Que utilizan estas bocinas La Voce Es RCF Entonces como podemos darnos cuenta Son dos marcas muy reconocidas Que utilizan estas bocinas La Voce Entonces eso nos puede dar una idea de la calidad que tiene También Este subwoofer de la marca Schalter Modelo de Beast Y ahora nos pasaremos al modelo Kronos Este modelo Kronos Tiene un diseño frontal Como podemos ver Acerca de la precedencia de la bocina que tiene de 18 pulgadas La verdad es que no encontré información Pero seguramente no es la misma que Schalter de Beast Que esa es una de las diferencias entre el modelo más caro Y el más barato que cuenta actualmente Schalter En cuanto a la calidad de los materiales Si se puede notar que este es un modelo más sencillo Tiene una madera muy delgada Que de hecho en mi video de reseña acerca de este Kronos Es algo que mencioné Ya que el que esté muy delgada la madera Hace que el sonido se distorsione un poco Ya que tiene una vibración demasiado alta Entonces yo creo que es algo que se va a poder diferenciar Ahorita que haga yo la prueba de sonido En cuanto a amplificación Este subwoofer Menciona que en su manual Que es de 800 watts Sin embargo He visto algunos comentarios en internet Y mencionan que Haciendo ya unas pruebas reales con un multímetro Dicen que solamente da reales unos 500 watts Pero aún así Siento que sigue siendo un buen modelo de subwoofer Para alguien que recién está iniciando O que alguien que se va a dedicar solamente a eventos pequeños Por el momento Ahora les mostraré El amplificador de The Beast Podemos ver que el amplificador Tiene un aspecto más grande Este amplificador Menciona que tiene 1000 watts reales De este no he encontrado Reseñas Entonces no estoy seguro De que si estos sean 1000 watts reales O solamente parte de su mercado técnica Pero si se escucha Bastante fuerte Y bueno Para no hacer Más largo este video Vamos a hacer la prueba de sonido De forma rápida Me gustaría mostrarles El amplificador La mezcladora que voy a utilizar Que es la misma de los otros videos Lo único que voy a hacer Es poner el nivel Antes de llegar al cero Y esto hará que Que la señal solamente llegue De forma intermitente Hasta el amarillo Para no tener saturación De igual forma Los amplificadores Solamente tengo el nivel Hasta el número 5 Que es la mitad de su capacidad Debido a que De esta forma Nos aseguramos Que tenga Una buena potencia Y que protejamos El equipo Para que tengamos Una larga vida Del amplificador Y de los demás componentes Y bueno Me gustaría Empezar con La prueba de sonido Del short Cronos Y después haré El de vista El de vista ¡Suscríbete! 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 Ese fue el modelo Cronos y ahora vamos por el The Beast The Beast Elizcad Elizcad y el siguiente bueno esa fue la prueba de sonido de The Beast como comentaba al inicio del video era muy claro cuál de ellos dos iba a escuchar más fuerte pero aquí la cuestión es determinar si vale la pena pagar por el modelo más caro a comparación de este que es el más barato, el Kronos la verdad yo sí siento que vale la pena pagar por este modelo más caro de hecho yo cuento con dos Shelter Kronos y los he puesto juntos en algunos eventos y la verdad es que con dos no puedo comparar la potencia y la calidad de sonido que tiene este una de las razones por las que se escucha mucho mejor y más potente es yo creo por el diseño este diseño es Beige Reflex como ya lo mencionaba anteriormente entonces eso hace que se escuche mucho más lejos que el otro tal vez en el video se pueda sentir que se escucha muy fuerte el Kronos pero eso es solamente a máximo unos 6 metros de distancia ya cuando estás más lejos la verdad es que pierde potencia si se percibe el sonido de que hay un subwoofer pero no se siente esa presión sonora a diferencia de este que hice unas pruebas y me alejé al menos no en este video pero si me he alejado aproximadamente unos 20 metros y se percibe todavía la presión sonora claro no es algo muy muy fuerte era como si estuvieras cerca de él pero definitivamente tiene más potencia y regresando a que tengo dos Kronos la verdad es que ni aun poniendo los dos Kronos se le compararía yo creo que tal vez lo de lo de tres Kronos y la verdad es que no estoy seguro de que a larga distancia se pueda percibir esa presión sonora tal vez estando cerca si se escuche muy muy fuerte pero estando lejos ya se va a perder el sonido entonces esa sería como una de las desventajas del Kronos que de hecho es algo que estaba comentando con algunos conocidos de que que valía la pena si comprar este que vale al menos ahorita en el 2020 17 mil 478 o este que cuesta aproximadamente 6 mil pesos mexicanos y la verdad es que si conviene más comprar este porque tienes una mayor calidad tienes una mayor potencia y respecto a calidad pues si te puedes dar cuenta en los materiales y tiene una apariencia más profesional a este modelo y algo importante a considerar es que vas a tener la misma potencia y aún así no lo puedo yo afirmar con un debis que 3 Kronos entonces si tuvieras 3 Kronos tendrías que consumir según las especificaciones 2.400 watts comparado con 1.000 watts que te da este entonces si si tienes que conectarte a una una fuente doméstica pues realmente este Kronos te va a consumir mucha mucha energía entonces si no estás conectado como alguna planta de energía esa parte de la energía que consumes si sería un tema y aunque pudiéramos comparar la potencia con 3 Kronos la calidad de sonido si cambiaría demasiado como mencionaba anteriormente en los otros videos el Kronos tiene una desventaja por su por su diseño de caja y por la y por la madera que tiene debido a que es muy delgadita entonces si se puede percibir que esa vibración de la caja se combina con el sonido de la canción que esté reproduciendo entonces realmente el sonido no es tan bueno cuando lo estás tocando casi a un 80% de su capacidad entonces mi conclusión es que sí vale la pena ocupar el modelo de Beast la verdad la verdad es que a mí si me hubieran mostrado este tipo de videos si hubiera preferido ahorrar un poquito más para comprarme un de Beast en lugar de tener dos Kronos ese repito es mi mi percepción mi comentario muy personal pero espero que esto les pueda servir de referencia muchas gracias